¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes para todos. Bienvenidos al Deportivo, comenzando nuestro encuentro habitual de todos los días a las 14, este clásico deportivo de la televisión recuartense con muchos temas y como siempre lo hacemos haciendo casi que un paneo, un panorama en líneas generales de lo que pasa en la ciudad, en la región, en el país y en el mundo como en un montón de información y un montón de noticias. La Primera Nacional en un rato estaremos hablando con gente de estudiantes del partido el próximo sábado 6 de la tarde frente al barrio de Mar del Plata. Bueno, con esta necesidad de estudiantes al menos de ganar, recuperar la confianza en estos cuatro partidos que han pasado, dejarlos de lado como una situación de equipo en formación que la tienen estudiantes y bueno, pensar lo que viene de una manera mucho más positiva, sábado a las 6 con arbitraje de Diego Ceballos, aquí en el Candini será el turno para el partido de estudiantes y el conjunto marplatense que empató el primer partido con San Martín y Tucumán y que después perdió tres consecutivos, perdió con Riestra, perdió con Belgrano y viene de perder con Gimnasia de Mendoza. Hablando de perder, bueno, hay cambio de entrenador ya en varios equipos, de hecho la dupla de Orsi Gómez que estaban en San Martín, Tucumán, dejaron el cargo, Almirante Brown, Fabián Ardoz, así su cargo de conjunto de la fragata, bueno, son apenas algunos movimientos, Yagi Forrestelo que dejó no de Chicago, recordemos el torito con, bueno, cambio de elecciones de autoridades, cambio de presidente, un ciclo, una era nueva y bueno, Forrestelo que representaba Germán, Kent y compañía, los que van a salir o que salieron como presidentes del equipo donde está nuestro querido Adrián Chupa Peralta, bueno, cambios con respecto a esta situación que estamos diciendo la Ike, en definitiva tiene que ver con, bueno, este panorama del fútbol argentino, de la primera nacional que ya estaremos haciendo referencia. Gran gusto nos vamos a dar, comenzamos el programa bien arriba con un tipo bimundialista, con uno de los grandes íconos del rugby argentino como es el querido Lucas González Amorrosino que tiene la deferencia de atendernos un par de minutos, hablar de rugby y algunas cuestiones más. Lucas, Javier es mi nombre, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas Javier? Gracias por invitarme, el placer es mío. No, por favor, es un gusto. Bueno, tenés muy buen recuerdo aquí de la gente de Río Cuarto, de la gente de Urucure cuando estuviste, bueno, colaborando allí, ¿cómo fue un poco esa experiencia? Imagino que, bueno, al menos conocer otra realidad dentro de lo que es el rugby argentino, ¿no? La verdad que fue un muy lindo momento, hablé en su momento con Diego Guiliones, yo estaba jugando en Pucarabia, ha vuelto de Europa hacía ya dos años y había empezado con algunos coaching, pero bueno, tenía que empezar a entrenar y a llevarla a cabo con algún equipo. Se me abrió la oportunidad de arrancar con Urucure, era un desafío muy lindo. Y bueno, tenía un plan de juego en la cabeza, que en su momento hablé todo el verano con Diego Guiliones, los dos veraneamos en el mismo lugar, en la costa argentina, y nos pusimos de acuerdo y dije, bueno, vamos para adelante. Arranqué, el primer año fue, la verdad, una experiencia increíble, donde los chicos se adaptaron muy rápidamente y eso fue lo que más me gustó, que cada cosa que yo proponía, nada, los chicos se entusiasmaban, hicimos una pretemporada muy, muy fuerte. Las cosas fueron saliendo, fueron tomando color, encontré un grupo humano muy bueno, realmente yo viajaba a Río Cuarto una vez por semana, me quedaba uno o dos días. Y bueno, así lo fuimos llevando, por suerte el segundo año los chicos consiguieron el campeonato, algo que venían buscando hacía mucho tiempo. Así que bueno, fue una alegría enorme para mí, para el club y para los entrenadores. Es bueno, un pack de forward tremendamente dominante, un scrum, bueno, que lo sufrió Indú, lo sufrió Belgrano y bueno, aquí en la Unión Cordobesa, prácticamente todos los equipos, hoy varios de esos en Europa jugando. ¿Cómo veías un poco esa faceta que era tan determinante de Uruc y tan del estilo del paladar, digamos, de Diego, no? Sí, algo que cuando yo llegué, que los forward realmente tenían un podrido muy grande, tanto en el scrum como en el line, pero me parece que hacían un desgaste muy muy grande y tenía tres cuartos como para también jugar. En ese momento, bueno, hicimos algunos enroques, hubieron algunos chicos de 20 años, Gonzalo San Martín, que para mí tiene un talento diferente, jugaba de 10, de 15 y bueno, el equipo se empezó a acomodar, los forward empezaron a entender también que los tres cuartos, porque podía, mejor dicho, descansar en los tres cuartos y creo que hay un mix muy lindo, si bien los forward obviamente, que es el corazón, como decís Urucure, los tres cuartos hicieron un gran, pero gran campeonato y creo que eso que te digo, entre la mezcla de los dos, se pudo conseguir el campeonato. Hoy Diego Guilón está, bueno, trabajando en la Unión Cordobesa y Diego me dijo, cuando yo le comenté, porque somos amigos y muy cercanos, que iba a hablar contigo en algún momento que se puede dar la chance, y dice, pregúntale algo así como de partido de fútbol, si juega bien, si no, no sé, no sé a qué habré hecho referencia, Diego. Nah, yo fui futbolero, tengo un pasado futbolero, por eso dice, él dice que juega bien al fútbol, y te digo, la verdad, es malísimo, es malísimo a todos los deportes. Es de los mejores entrenadores del rugby argentino, tengo que decirlo, realmente hay pocas personas que ven y sienten el rugby como él, que eso es algo muy importante, yo siempre digo que uno puede saber 10 de rugby, pero si no sabés explicarlo, nada, no sos un buen coach, y la verdad que Diego tiene un mix de todo, y es alguien que sabe llegarle muy bien a todos los jugadores, pero después, él haciendo deporte, y de los jugadores más malos que vi en mi vida. De la línea de cal para afuera. Lucas, te consulto, porque la generación de ustedes, hasta, bueno, unos años más adelante, bueno, fue plagar y fue esta cuestión tan positiva, lo que eran los Pampas, y haber tenido éxitos y logros, y las generaciones nuevas vienen ya con el corte, cuasi del profesionalismo, ¿no?, de la estructura jaguares y demás, ¿cómo ves ese cambio, esa metamorfosis que está haciendo el rugby argentino, de repente, bueno, casi que rugby también de esta parte del mundo, con lo de la SLAR, ¿cómo ves este, no sé, incipiente profesionalismo que se ve comparado con el tiempo de ustedes, no? Creo que era necesario un cambio, por ahí como vos decís, arrancó en nuestra época con algo semi-profesional, por llevarlo, o por decirlo de alguna manera, muchos, nosotros nos tuvimos que ir a jugar a Europa, o a otros países, mejor dicho, también algunos se fueron para Nueva Zelanda, otros se fueron para Australia, pero la mayoría de los jugadores estaban en Europa, y empezamos a entender que con lo que nos daba rugby argentino en esa época, realmente no alcanzaba. Y era realmente un logro todo lo que se conseguía, muchas cosas a pulmón, muchas cosas a esfuerzo, pero para jugar entre los primeros cuatro del mundo, realmente necesitaba ser profesional, y creo que el Aguar, en su momento, lo fue entendiendo, lo fue capitalizando, y lo fue llevando, empezó a armar una estructura, como decís, fueron los pladares, fueron las academias en cada provincia, empezó a buscar torneos importantes, cuando arrancó desde la UDACOM, hasta que llegó el Super Rugby, fue todo un proceso, entonces me parece que el cambio fue paulatino, y también se fue viendo en los mundiales, y no solo en los mundiales mayores, en los mundiales menores de 20, en el 7, creo que toda la estructura de Aguar acompañó, y fue creciendo. Hoy, si me preguntás, obviamente la desaparición del Super Rugby es algo duro, primero porque era increíble que vengan a jugar los mejores jugadores del mundo, si querés, o de Oceanía, y tenerlos acá en Vélez, y ir a poder jugar todos los fines de semana, tener a todos los jaguares y a los pumas acá, todos los fines de semana, y que creo que eso también hacía que el grupo vaya creciendo, pero bueno, hoy tenés el torneo este de las LAR, que es un torneo secundario, donde va a ser que las nuevas generaciones empiecen a hacer sus primeros pasos ahí, no tengo dudas que en cualquier momento se va a venir un torneo, no sé si va a ser en Sudáfrica, no sé dónde se va a meter el rugby argentino, pero saben que necesita una plaza para volver a tener ese nivel, y mientras tanto, todos los jugadores argentinos, la elite, están en Europa. Lucas, las últimas, sin robarte más tiempo, jugaste, bueno, tuite en Leicester, que es un, no sé, un Real Madrid, un Barcelona de lo que es Europa, Munster, lo propio en Irlanda, jugaste en los Blues, allí en Cardiff, ¿notaste algún cambio de idiosincrasia o una idea de rugby diferente entre Irlanda, Gales e Inglaterra, siendo que pareciera que es todo lo mismo, pero ¿se pueden separar las idiosincrasias rugbyísticas de cada país? Sí, totalmente, yo creo que, mirá, yo arranqué, tuve la suerte de arrancar por el rugby inglés y siempre digo lo mismo, es un rugby donde terminan de formar, donde da mucha importancia al jugador de la parte física y la parte técnica. Yo me quedaba, cuando llegué, te doy un ejemplo rápido, pesaba, no sé, 82 kilos y me hicieron todo un estudio del cuerpo y decían, Lucas, tiene que pesar 92 kilos, tiene que desayunar esto, comer lo otro, entrenar tantas veces por semana, y también vieron mi juego y decían, bueno, es bueno en ataque, es bueno en el juego aéreo, le faltan defensas, le faltan lo otro, y en lo que te falta te complementan. Creo que es un rugby que siempre se encarga de formar al jugador. Después fui para Francia, creo que es un rugby totalmente diferente, donde está lleno de figuras, los equipos tienen realmente por ahí hasta los mejores jugadores del mundo, entonces el nivel es muy alto, porque por ahí no se fijan tanto en el jugador, pero al jugar con los mejores jugadores alrededor, alrededor siempre vas mejorando. Después Gales y Irlanda tienen el torneo que es el Pro 12, que al ser un torneo que no tiene descenso, también hoy los equipos como que se arriesgan a jugar un poco más, más hoy que fueron las franquicias sudafricanas, creo que el torneo va a ir levantando el nivel, y es un torneo por ahí que apunta más a la Copa Europa, esos equipos de, como decís, Cardi Blues, Leight & Master, el torneo es algo secundario y lo principal es la Copa Europa. Pero bueno, cada uno tiene lo suyo, obviamente, como decís, si me preguntás para mí, el que más me gustó personalmente fue el rugby inglés, a mí, porque es un rugby dinámico, donde siempre buscan perfeccionarse, donde son muy metódicos, por eso creo que hoy es el mejor rugby del mundo. Lo último, Lucas, y agradeciéndote, te lo han preguntado mil veces, pero no, te va a ser la miluna, el try con la Escocia, de los potreos de Bursaco, como dijo el negro Cosi en el relato, ¿qué recordás de eso? Porque fue una obra maestra, bajo la lluvia, frío, pelota complicada, después perdés una que se te escapa ahí, que te tuvieras matado si era try de Escocia, pero lo anterior, ¿cómo fue ese talento puro en un partido tan determinante? Y mirá, yo siempre digo lo mismo, yo ese año, fue mi segundo año en Leicester, que venía de una lesión y venía jugando poco, pero me había puesto en la cabeza a llegar de mejor manera al Mundial, y yo entrené todo el año sin días libres, quiero decir, yo los miércoles generalmente en Europa tenés libres, yo no tuve días libres, me entrené pensando en ese Mundial, y me acuerdo que en esa semana previa al primer partido con Inglaterra quedé afuera, quedé afuera del banco, a último momento, tenía una calentura que volaba, pero bueno, Rabi siempre te da revancha, después tuve una buena semana, Tati Filan me terminó incluyendo su momento, y gracias a estar preparado todo un año en esos 15 minutos, como pude demostrar eso que te digo, eso que yo tenía adentro, que tenía ganas de jugar, tenía ganas de correr, y bueno, se me dio en una jugada. Después de ahí fue un Mundial totalmente diferente, donde pude jugar un montón de partidos, pero me parece que uno siempre tiene que estar preparado, porque nunca sabes cuándo te llega el momento, eso por ahí es lo más importante, y después lo que fue el try, nada, es medio innato el jugador, yo sé esquivar jugadores, eso es lo que sé hacer, y bueno, se me presentó esa situación, la afronté de la mejor manera, y después, nada, un recuerdo increíble, bien, porque nos sirvió para pasar de etapa, porque justo estaba toda mi familia, mis amigos, digamos, tengo un recuerdo muy, muy lindo de ese Mundial. Lucas, es un gusto charlar contigo, gracias por, bueno, permitirnos robarte unos minutos de todo esto que tanto nos gusta, y bueno, será hasta la próxima, que ande todo bien. Lo felicito, realmente, lo felicito por el programa, le deseo lo mejor, y le mando un abrazo muy, muy grande a toda la gente de Río Cuarto. Bien, querido Lucas González Zamorosino, gran abrazo, rápido la pausa, después seguimos hablando de esto, y ya venimos con mucho más, mucho Primera Nacional, mucho estudiante, ya venimos.